Hola, ¿qué tal amigos del periódico El Día? Soy Janelka Santana con un boletín informativo de las noticias más importantes en el día de hoy. El Estado, a través de varias instituciones encabezadas por el programa Súperate y el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes, pondrá en marcha un proyecto piloto con cuidadores certificados para asistir a personas mayores o con discapacidad en sus hogares. La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para este viernes aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a la incidencia de una onda tropical. En otras informaciones, Monseñor José Amable Durán, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, dijo durante la misa eucarística celebrada ayer por el Día de Corpus Christi, que confían y oran para que la reforma fiscal anunciada favorezca a los más pobres. En las globales, los jurados del juicio penal en Nueva York contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, determinaron ayer que el magnate es culpable de los cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en 2016. En deportes, la velocista dominicana Marilay Di Paulino sigue imponiendo su calidad y dominio mundial en la actual temporada de la Liga Diamante. Una muestra de ello fue su conquista ayer de la tercera etapa, que se celebró en Noruega, tras frenar el cronómetro en 49.30 segundos. Para ampliar estas y más informaciones, visita nuestro portal eldia.com.do y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que somos Periódico El Día, cada día mejor.